Primera reunión entre trabajadores y propiedad del Hotel Don Carlos después de que esta última anunciase la presentación de un expediente de regulación de empleo para la totalidad de la plantilla de sus trabajadores fijos, 94. Como era de esperar, el encuentro de unas tres horas de duración ha concluido sin acuerdo, aunque el ligerísimo acercamiento de posturas permite que al menos se haya abierto una negociación. El Sindicato Comisiones Obreras esperaba que hoy se anunciase la retirada del ERE, algo que no ha sucedido. Sin embargo, sí que se ha suspendido ese ERE durante diez días. Eso quiere decir que lo han registrado para suspenderla y en cualquier momento lo pueden reactivar y por supuesto tendremos diez días más para negociar. Obviamente nos ha sorprendido porque todo apuntaba, tanto por parte de la delegación de empleo del otro día y también la que estaba presente en la declarada de turismo, parecía ser que se iba a retirar el expediente puesto que habían planteado que no estaba en sus ideas de despedir a nadie y pensábamos que lo que iban a registrar era la retirada del expediente. Sobre la mesa, la empresa, que por el momento sigue sin hacer declaraciones, insiste en que el recinto no es viable abriendo todo el año y asegura que tiene que reconvertirse para abrir solo en temporada alta. Pese a que el ERE no se ha retirado de la mesa, los sindicatos mueven ficha y han presentado una primera propuesta. Piden que se plantee una suspensión temporal hasta la Semana Santa de 2023, es decir, que en los próximos tres años el hotel sea de temporada, pero luego se vuelva a abrir todo el año. Y nosotros lo que le hemos hecho, le hemos presentado un expediente, como propuesta un expediente de suspensión temporal que abarcaría en los meses, en los años 20, 21, 22 y hasta la Semana Santa del año 23. Con lo cual el ahorro sería importante en el tema laboral y que más o menos estaríamos dentro de lo que ellos entienden que sería la temporada baja. La empresa insiste en que el problema es estructural y no coyuntural. Aún así, estudiará la propuesta y responderá, según comisiones obreras, el próximo viernes. Está prevista una nueva reunión entre las partes el lunes.